Una foto entre el empresario que fue descuartizado y Claudio Polcanigia. Pero es muy cierto lo que vos decías recién, Mariana, que tiene que ver con la división de bienes. ¿Por qué? Porque la última noticia indica que Mariana Ananis denunció en la justicia italiana, o al menos hizo una presentación en el registro civil italiano, porque Claudio Polcanigia no inscribió el divorcio que ellos realizaron. ¿Y por qué no inscribió el divorcio? Porque acá no está hecha la división de bienes todavía. Es decir, no inscribió ni el divorcio ni la división de bienes. Y ellos lo denuncian en la justicia italiana. A raíz de... Pero la división de bienes ya debería haber estado hecha. Ya debería haber estado hecha. Pero como hay una guerra legal ahí, en la cual interviene por supuesto un juzgado civil y demás, no se hizo la división de bienes. Nosotros accedimos a el detalle uno por uno de los bienes que Mariana Ananis le pide a Claudio Polcanigia. ¿Cuánta plata cree Mariana Ananis que tiene Polcanigia, Claudio? Ella sostiene que el total es de 300 millones de euros. ¿Tanto? ¿Cuánto? Mucha plata. Y ahora lo vamos a ver en los documentos. Ella cree... Y aparte... Ahora lo vamos a ver. Pero no solamente pide el 50% de eso. Además pide el 30% del 50% que le corresponde a Canigia. ¿Cómo? O sea, el 50% de ella y del 50... O sea, ¿está pidiendo el 75%? El 80% te diría. El 80%, claro. El 80% pide de todo. ¿Por qué? Porque ella considera que le corresponde su 50% y que además le corresponde un 30% de lo de Canigia. Ah, el 30%... Ah, pensé que la mitad de lo de Canigia. No, el 30% de lo de Canigia porque ella no pudo trabajar de los años que lo acompañó. Pero si te parece, Mariana, lo vemos en los documentos. Sí, aparte de... Porque tenemos todos los números para mostrar. A ver, vamos. Vamos a ver. ¿Cuáles son las propiedades? O sea, ¿cómo llega a los 300 millones? Porque recordemos que cuando Canigia fue futbolista tampoco se pagaban los contratos que se pagan ahora. No se pagaban. Exactamente. No es la misma época. Vamos a ir paso por paso para repasar los números. Fíjate, este es el primero de los documentos que tenemos. Dice, y lo leemos textual. Solicita mantenga cuota alimentaria actualizada al costo de vida. Y dice, por las consideraciones de hecho expuestas, esta parte, es decir, Mariana Nanis, solicita una cuota alimentaria de 300.000 euros mensuales, atento a los gastos mensuales que tengo. Es mucho. 300, o sea... Está bien, yo no sé el nivel de vida que lleva... Por ahí la ley dice también, y esto del Vita vos ayudame, ¿no? No, pero la ley dice que ella debería... Pero si los hijos son mayores. Cuando los hijos ya pasaron los 18 años... Yo entiendo que dice, mantenga la cuota alimentaria. Ella pide que se mantenga igual la cuota alimentaria. ¿La cuota que ya tiene es 300.000 euros de cuota alimentaria? Y evidentemente, por lo que estamos leyendo en el documento, dice que se mantenga la cuota alimentaria actualizada al costo de vida. ¿Cómo es el tema? 180 millones de pesos. ¿Cómo es el tema cuando tus hijos ya crecieron? Cuando los hijos son mayores, ¿el marido tiene la obligación de seguir manteniéndola a ella? No, no, los alimentos entre cónyuges o entre ex cónyuges en este caso son absolutamente excepcionales y uno de los requisitos es demostrar de que ella no tuviera ningún tipo de capacidad de producirlo y hay un estado de necesidad. Los alimentos ya no se llaman alimentos, es una prestación asistencial, es para la supervivencia. O sea, es por ejemplo, que no tuviera plata para comprar los medicamentos y estuviera enferma. Entonces, ella está en su derecho igual de pedir estos 300.000 euros. Bueno, yo fui abogada de Claudio, así que me comprende un poco el secreto profesional. ¿No te escucha abogada de Cánica? Sí, sí, y tengo mi mejor recuerdo. Pero independientemente de esto, te voy a hablar de cuestiones en general. Sí, por favor. Es decir, en general. Es absolutamente excepcional los alimentos entre ex cónyuges, no es el caso. No se la ve a ella o a cualquier persona que estuviera en una situación como la que está ella, en un estado en que no pudiera proveerse los, por ejemplo, los remedios o la vivienda. Y que de repente ese mismo dinero sale de la separación de bienes. Claro, resolvemos un concepto. Igual, perdón, le digo, con lo que van a ver ahora, los 300.000 euros, hasta le va a parecer poco. Por ejemplo. Mira, qué enojada está Mariana Danis, debe tener sus razones para estar tan enojada de pedir tanto, ¿no? Recordemos que esto que estamos contando... 180 millones de pesos son buenas razones para estar enojada, ¿no? Y bueno, Mariana se pedía, ¿no? Perdón, es arbitrario el tema de pedir una compensación por sus años en que estuvo sin trabajar, porque eso no corresponde en un matrimonio, corresponde sí en una unión convivencial, pedir una, podemos decir, un resarcimiento, una compensación. En el marco de un matrimonio ya tenés los bienes gananciales para dividir. Sí, pero ahí yo hago una salvedad, porque cuántos casos hay de mujeres que dejan su trabajo para criar a los hijos en común y después se separan y la verdad que no han podido ellas construir por su propio medio. Hay una gran frase para eso, Mariana, que es, eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Exacto. Y eso es otra cosa, ¿eh? En la división de bienes ya está. No, no, no está nada, porque él podría capaz haber generado mucha más plata que él. Bueno, hay alguna oposición. Sí, pero ella siempre denunció que no sabía cuánta plata él tenía ni lo que generaba, y eso ella lo dijo. De hecho, de hecho, esta lista que nosotros tenemos, y que repito, los 300.000 euros en algunos segundos nada más le van a parecer poco, digo, esto es una lista que ella hace en base a algunas situaciones que ella ya conocía y otras que ella dice, la fui descubriendo, investigando a mi propio marido. Claro. Porque esto recordemos que no es lo que lo estamos contando simplemente porque nos lo dice una fuente, lo estamos viendo en los documentos e interviene un juzgado civil. Le sumo otro dato para seguir defendiendo en el análisis. Mariana Ananis dice que Claudio Polcaligia tiene el 80% de una empresa. Sí. Detenta el 80% de una empresa adquiridos durante nuestro matrimonio. Ok. La empresa, dice Mariana Ananis, tiene una cotización de 100 millones de dólares. Por lo tanto, Claudio Polcaligia tiene 80 millones de dólares, porque tiene el 80% de esa empresa. Le reclama siempre la mitad, el 50%, más el 30%, o sea, el 80% de lo que tiene Canigia. Ok. O sea, que en este caso le estaría reclamando como 70 millones, no sé. Claro, exactamente. Por eso le decía que los 300 mil dólares terminan pareciendo poco con las cifras que tenemos. ¿Y de qué es esa empresa? Es una empresa que se llama Jack, tengo entendido que tiene que ver con concesionarias, autos y demás. Ok. Pero no es lo único. Sí. Porque además le reclama propiedades, bienes. Dice Mariana Ananis, que cuando estaban casados, Claudio Polcaligia compró cuatro departamentos en el edificio Faena de Puerto Madero. Ok. Dice este documento, estimo como evaluación por cada uno de los departamentos la suma de 750 mil dólares cada uno. O sea que acá ya está rondando, está superando los 3 millones de dólares. Claro. Solo en departamentos. En el Faena. Que compró en el Faena, y ahora vas a ver, hay otro departamento en el Faena, que es el que ellos vivieron. Que es el mismo, por supuesto, en el mismo edificio del Faena, que fue el hogar conyugal. Exactamente. Pero Mariana Ananis dice, yo seguí investigando a mi marido y encontré más cosas, como por ejemplo que había participado en fases de futbolistas.